Música Bueno Jesús, otra semana más aquí. Sí, vamos a ver hoy una presentación muy especial, ¿no? Sí. Hoy nos toca hablar de Unilever, Unilever que es un boom en el apartado de alimentación, ¿no? Muy boom, muy boom. Tiene unas marcas muy, muy buenas, para mí las mejores, no lo digo yo, al final lo dicen los clientes finales son los que tienen que decirlos, y a los que nosotros nos animan a seguir trabajando, innovando y metiendo que hay más productos de esta gran marca, y por supuesto que tiene muchos, muchos productos muy buenos. Sí, yo estaba mirando, bueno, pues ahí tenemos un poco la representación de lo que tenemos, ¿no? Desde la mayonesa, desde la marca Hellmann's, desde Nord, que no conoce todos los caldos, todos los productos de Nord, el Rose, que en todas las cocinas hosteleras saben perfectamente lo que es. Y luego también estamos hablando de Maicena, que es otra de las marcas que la llevamos en las cocinas desde toda la vida, desde niños, de los abuelos, de todo. Y luego Cartedor, que en Cartedor tenemos dos vertientes, ¿no? En postres. Correcto, Cartedor, una gama es todos los helados de granel de Cartedor, se ven en todas las heladerías por ahí, y toda la gama de postres, de muses, de flanes, de todo lo que tienen ellos, que lo llaman Cartedor también. Bueno, pues hoy nos va a sorprender porque Unilever hoy nos va a hacer unas presentaciones, según nos has avanzado, que es algo fuera de lo normal. Todo lo que está, bueno, fuera de lo normal no, fuera de lo conocido habitualmente. Yo ahora veo mucho en la televisión, cada día nos bombardean más con los productos veganos. Y hoy nos toca hablar de productos veganos, ¿no? Sí, al final son cosas que los que somos un poco de pueblo, como digo yo, nos cuesta mucho, porque donde esté un buen chuletón, lógicamente nos cuesta ver las cosas hasta que no las ves y las pruebas, lógicamente, y hasta que profesionales como Pablo te demuestran que esto cuando lo pruebas, si te cierran los ojos o te tapan los ojos, no sabes que no es carne. A mí y a todo el equipo comercial ha sorprendido muchísimo porque, joder, es que pruebas una burguesa y si no te dicen que es carne, vamos, ha habido gente que es carne y que es carne y a mí no me la deis. Y no es carne y al final es una tendencia que ha venido para quedarse y que, bueno, pues que está demostrado que cada vez va más. Y con lo cual, perdona, tenemos que estar, tenemos que estar con los pederos que quieran tener este producto y trabajar este producto. El público lo demanda y cada día más porque en el momento que vayan a probar todos estos productos yo creo que la gente se va a sorprender. Productos veganos que van tan variados, según me has pasado la lista, desde la salchicha, la hamburguesa, las nuggets, o sea, todo lo que nos podemos imaginar. Yo he traído seis referencias. Unilever ha comprado una empresa de productos veganos, bueno, así muy conocida y muy... y lo ha... por la pandemia el año pasado, bueno, no le había hecho mucho caso y se ha dado cuenta que se lo demandan mucho y bueno, pues este año ya queremos, queremos, yo entre ellos, como colaborador, intentar promocionar todos los productos y hemos empezado con seis, con seis productos. Lógicamente, como todo, a unos les gusta más que a otros, para mí creo que es un 10 todos porque es espectacular, un producto basado de soja, 85% soja y lógicamente quiero, quiero que la gente vea, vea cómo lo hace Pablo, cómo lo... no pueden probarlo por la tele, pero bueno, que cualquiera que quiera probarlo, quiera tal, le mandamos muestras, le hacemos una cata aquí, lo que él quiera. La sensación que transmiten los comerciales cuando hablan con el profesional hacia estos productos, ¿cómo está viniendo? Bueno, como todo en general, al final, cada uno somos de una madre, cada uno somos... a uno le gusta el blanco, a otro el negro, hay gente reacia a esos productos, a ver, lo era yo. Sí, sí, sí. Déjame de mariconadas hablando mal, a mí dame un chuetón, o dame un cocido, o dame... Pero sí que en general la gente cada vez lo valora más, ¿eh? Sí. Hay gente muy reacia, pero se va dando cuenta que poquito a poco, y lo que te dice la gente, no, pues yo meteré la hamburguesa, meteré el perrito, meteré los nuggets... Y luego... Y ya metiendo algún producto para... Claro, y luego el cliente también demanda eso, o sea que con lo cual... Que el producto lo tenemos a mano y que la gente nos lo pide, tenemos ya todo hecho. Correcto, correcto. La atención de este producto, igual que con todos los productos que vosotros distribuís, de forma inmediata, es decir, el pedido y entregado. Bueno, sí, el día siguiente entregado, no hay ningún problema. SMF distribuye en toda León y provincia, no solamente los productos de Unilever, sino una gama inmensa de marcas y demás, y ahí estáis dando el do de pecho, como se suele decir. Sí, la verdad que son años... Ha sido un año muy duro, y bueno, creo que este no va a ser menos, pero bueno, al final creo que tenemos que estar ahí con todos los hosteleros de León, y con todos los paisanos de León, y no nos queda otra que aguantar y tirar para adelante, innovar y crecer e intentar salir de esta sin más. Estupendo. Bueno, pues nada, vamos a ver, ahora cuando abramos la puerta y pase Pablo, el cocinero de Unilever, que nos haga un despliegue aquí de productos y vamos a disfrutarlo con todos ustedes. Os voy a hablar un poquito de nuestra nueva marca, de Vegetarian Badger. Este señor que veis en el envase es Jap Carwer, él es un ganadero holandés de novena generación, y en el año 98 hubo una peste porcina muy severa en Holanda, hasta tal punto que el gobierno holandés se vio desbordado a la hora de destruir los animales muertos que tenía. Entonces lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con los ganaderos para que en sus cámaras les guardaran los animales que estaban muertos. Claro, a este hombre, no sé el cupo que le tocó a él de animales muertos, pero imaginaros que a lo mejor le llegaron 8 o 10 trailes de cerdos muertos. Entonces esto en él, el ver eso, a él le causó un gran impacto hasta tal punto que decidió hacerse vegano. Y al poco tiempo dijo, pues lo que decía Royela, coño, si es que a mí la carne me gustaba, si es que a mí me gustaba su sabor, me gusta su textura. Y es cuando decide ponerse a investigar en una alternativa a la carne con origen vegano. Se pone en contacto con tecnólogos, con cocineros de I+.D y dan con esto. Lanzan la empresa creo que en el 2004 más o menos, tiene un éxito arrollador en Holanda y a finales de 2018, pues Unilever decide dar el paso y compra esta compañía. Entonces el objetivo que tiene Unilever es hacer de Vegetarian Badger la mayor empresa del mundo de este tipo de carne vegana. Bueno, esta gente de Vegetarian Badger llegaron a tener más de 45 referencias. Para España de momento hemos lanzado 6, que son una hamburguesa, unas albóndigas, una salchicha tipo Frankfurt, unos nuggets de pollo o no nuggets, todo es no, todo es no hamburguesa, no pollo, no nuggets, lo que os decía, los trozos de no pollo y una no carne picada. Todo está basado en soja, ¿vale? El ingrediente principal es la soja y no encontraremos ningún tipo de ingredientes extraños, ¿vale? De aditivos artificiales y eso no vamos a encontrar. Yo creo que la plancha ya está lo suficientemente caliente, vamos a empezar por la hamburguesa y tiene el mismo tratamiento que tendría una hamburguesa de carne, ¿vale? Podemos jugar con sus puntos, queda jugosa, ¿vale? Mientras las hamburguesas se van haciendo, voy a preparar el resto de la guarnición. Adicional a este proyecto de Vegetarian Badger y respondiendo a esta tendencia del veganismo, del flexitarianismo, pues también hemos lanzado otros ingredientes aptos para veganos, ¿vale? Como es, por ejemplo, una no mayonesa, ¿vale? Legalmente no la podemos llamar mayonesa y con un sabor muy, muy similar al que puede tener nuestra Hellman's, nuestra Hellman's original. Esta es una cebolla caramelizada con teriyaki. Esta es una cebolla que simplemente lo que he hecho es pocharla y la he terminado de caramelizar. En vez de añadirle yo azúcar, le añado el teriyaki, ¿vale? Teriyaki es una salsa japonesa que se hace con soja, con mirin, con sake, con sake, perdón, y con azúcar. Y nosotros además le metemos jengibre, que es la receta auténtica, original japonesa, lleva jengibre. Fijaros el aspecto que tiene, ¿vale? Es igual que una hamburguesa tradicional. Y ahora para terminarla, para dar un punto distinto, bueno, le vamos a poner un tomatito y un poquito de guacamole. Y esto perfectamente puede ser un plato de carta. Tengo un sofrito de... No llega sofrito, está muy al dente de cebolleta y pimiento. Le voy a añadir las albóndigas. Y también las vamos a mojar con un poquito de salsa teriyaki. ¿Vale? Pero bueno, perfectamente las podríamos llevar a una receta más tradicional, con una salsa hecha con cebolla, un poquito de vino blanco pochado, una salsa rubia, o con un poquito de jugo de carne o de tomate. Vamos a ponerle también un poquito de cebolleta cruda. Pues ya las tendríamos. Lo que voy a hacer ahora es acompañarlas de unos fideos también. Unos fideos sova. Y luego las terminaremos de salsear un poquito más. Bueno, ahora vamos a probar los trozos de no pollo y vamos a hacer un salteado. Voy a utilizar el umami. Esto es, digamos, es un potenciador de sabor natural. ¿Vale? Umami es una palabra que en japonés significa sabroso. El umami es el quinto sabor, ácido, salado, dulce, amargo. El umami es considerado el quinto sabor. Esto viene de un científico japonés. Pues estaba comiendo, tomando una sopa, un ramen, y dijo, coño, yo aquí noto un sabor que ni es ácido, ni es dulce, ni es salado, ni es amargo. Y se puso a investigar. Entonces se dio cuenta que lo que provocaba ese sabor es una sal que se llama glutamato monosódico, que a veces nos suena fatal, pero que es una sal que se encuentra de manera natural en muchos ingredientes, como por ejemplo los espárragos, las algas. Ahí se encuentra de manera natural. Luego hay otro tipo de ingredientes en los que el umami aparece o el glutamato sale a relucir a través de un proceso. Algo que nos gusta a todos, que no conozca a nadie en el mundo, que no le guste, es el jamón ibérico. Ahí hay una curación en sal, que hace que, bueno, unos procesos enzimáticos y tal, que hacen que aparezca el glutamato monosódico. Por eso nos gusta tanto. El glutamato monosódico lo que hace es también, aparte de potenciar los sabores, hace que queramos más. ¿Vale? Otros ingredientes que lo tienen, las anchovas en salazón. ¿Vale? Entonces nosotros lo que hacemos es extraer ese umami del tostado de ajos y cebollas. Casi todas las elaboraciones de nuestra cocina parten de ajo y cebolla. ¿Vale? Pero no buscamos que las cosas sepan a ajo y cebolla partiendo de ajo y cebolla pochado, sino que sin quererlo lo que estamos buscando es umami. ¿Vale? Lo que hace el ajo y la cebolla cuando se tuestan es potenciar los sabores, equilibrarlos, abrazarlos. ¿Vale? Entonces nosotros aquí lo que os decía, lo que hemos hecho es un puré con ajos y cebollas tostados. Entonces, un ejemplo muy claro de su utilización. Haces unas lentejas, ¿no? Normalmente las pones a cocer con una cebolla, con una zanahoria, con un embutido y tal, y al final cuando ya las tienes lo que haces es ponerle un refrito de ajos. Si en vez es el refrito de ajos, yo le pongo esto, casi no le tengo que añadir ni sal. ¿Vale? Me saca todos los sabores a reducir. Es un producto 100% natural, no lleva nada. ¿Vale? Es puro... Puede llevar un poco de aceite, puede llevar azúcar, pero no lleva ningún tipo de número E. Con lo que para dietas alérgenos, veganos y demás, es ideal. ¿Veis los trozos de pollo? O de no pollo, perdón. Es soja. Y ahora lo vais a ver, en cuanto se tuesta un poquito, en contacto con la sartén, coge el color dorado de... Como si fuese una pechuga de pollo, la carne del pollo cuando la marcamos a la plancha. Mientras se me termina, un ingrediente que le voy a añadir es la ensalada de arroz. Yo aquí ya la tengo hidratada. En este caso esto es bulgur, que lo voy a utilizar en otra receta. Es una ensalada que es una mezcla de bulgur, que es un... digamos es un... viene del trigo. ¿Vale? Lleva manzana y lleva semilla de cáñamo y cúrcuma. No lleva más que eso, no hay ni siquiera sal. Son cereales que normalmente son complicados de trabajar en una cocina porque tienen puntos de cocción muy exactos. Hay que estar muy al loro de ellos. Y con esto, nosotros lo que hacemos es, le damos una precocción al cereal, lo deshidratamos y simplemente lo que tenemos que añadirle es agua hirviendo o agua caliente. Un agua caliente, un poco más caliente de lo que suele salir del grifo. Simplemente lo que tendría que hacer es taparlo y dejarlo reposar unos 20 minutos. Vamos a dejar aquí, luego nos olvidamos de ello de momento y luego lo utilizaremos. Aquí tengo ya el arroz, que este ya me lo he traído yo hidratado. Lo puedo hidratar y mantenerlo en la cocina dos, un par de días, tres, sin ningún tipo de problema. Los ingredientes son arroz rojo, brócoli y almendra y piel de limón. Y este salteado, vegano, pues le vamos a terminar con el sweet chili. Sweet chili que es una salsa asiática también, es un dulce picante. No le había metido el umami, se lo voy a meter ahora. Y bueno, pues este ya le tenemos. Y este es nuestro plato de carta. Bueno, pues vamos a hacer un perrito, también vamos a hacer un perrito diferente, ¿vale? Vamos a hacerle así tipo guacamole, entonces, bueno, pues con la base del bulgur, ¿vale? Entonces, tengo la base del bulgur, que ya está hidratado. Estará un poquitín templado, no da tiempo a que se enfríe, pero bueno, nos vale igualmente. Le añado tomate en dados y un poquito de cebolla roja. Y le vamos a poner también el aguacate de rigor. ¿Qué lleva uno de los ingredientes principales de un guacamole? Es la lima, ¿no? Vale. Las limas, es un cítrico que da muy poco zumo, ¿vale? Te pones a exprimir y no te da la cantidad de zumo que te puede dar un limón o que te pueda dar una naranja. Y luego, como es un producto de importación, pues unas veces vienen con más zumo, otras con menos, otras con un punto cítrico más floral, no siempre, no hay una uniformidad en el producto, ¿vale? Entonces, bueno, otro de la gama de aderezos, que antes os he enseñado el umami, ya os voy a enseñar el cítrico, ¿vale? Esto es una mezcla de zumos de mandarina lima y yuzu. Le he puesto también un poquito de comino y el cilantro. Bueno, pues vamos con la salchicha. Fijaros, la salchicha viene en este blister de plástico para que sean regeneradas en agua caliente, ¿vale? Que si os fijáis en los típicos food trucks del típico perritero que va por las ciudades, siempre las tiene en una vaporera. Bueno, pues aquí lo que se pretende es que sea que se recrear lo mismo, ¿vale? La regeneración en agua caliente. Bueno, y ahora vamos a probar los nuggets, ¿vale? Que sepáis que es la pieza de no pollo con un empanado especial que le hacemos hecho con kikos, con maíz frito, y con cornflakes, con cereales de desayuno. Esto lo que hace es que sea muy, muy, muy crujiente. Y en un delivery, ¿vale? Sale del restaurante en una caja de cartón y tarda unos 20 minutos, media hora en llegar a destino. Bueno, si alguna vez habéis pedido nuggets, os daréis cuenta que llegan recocidos, por la opción del calor al estar tapado, se recuece. Este nugget llegaría crujiente. El dorado es perfecto y ahora cuando los probéis. Entonces, una cosa que os quería transmitir sobre este producto. No penséis solo en que es un nugget para comer tipo casual con salsa barbacoa y demás. Esto puede ser perfectamente hacer una ensalada César vegana, ¿vale? Ya tengo el pollo empanado o el no pollo empanado. Simplemente, oye, le pongo un poquito de salsa César, unas lechugas, unas rascas de parmesano, una anchoa, etc. Y ya tengo el producto, ¿vale? Entonces, por eso os voy a poner un poquito en el costado de salsa César. Un punto de referencia imprescindible en el comercio del crucero es la ferretería del crucero. Este es un gran almacén de todo tipo de herramientas, homenaje, un montón de cosas que Fernando nos va a explicar. Oye, Fernando, hoy te he traído al sitio que más me gusta, ¿no? El sitio de las chucherías. Las chucherías de cocina, eso es. De cocina. Este es uno de los apartados que más ha evolucionado, ¿no? En la ferretería, porque los tornillos son tornillos, pero los elementos de cocina, paso de la cuchara de palo, monda y lironda, que era esta, la que utilizábamos para comer las sopas de ajo, a un montón de herramientas complementarias, que esto es terrible. Diferentes para un montón de cosas, pero como puedes ver, aunque evolucione, las cosas anteriores se siguen vendiendo. Por supuesto, y además yo las aprecio mucho, ¿eh? Todo lo que es herramienta de estas de madera me gusta mucho. Sobre todo los materiales, ahora vamos mucho, se va hacia el acero inoxidable, la silicona, los útiles de silicona, por ejemplo. Los útiles de silicona que me han llamado mucho la atención, porque tanto se utiliza para el frío como para el calor. Claro, sí, la silicona, pues no sé, probablemente me equivoque, pero a lo mejor son unos 600 grados de... Fíjate, que he visto esos moldes de silicona que tienes también para hacer cocción en microondas, que eso es una pasada. Sí, eso es, eso es el capillote. Fíjate, todo lo que vemos aquí, lo que es, lo que ha evolucionado desde lo que es una pinza normal y corriente, que solamente las utilizábamos en las barbacoas y ahora se utiliza en todos los formatos y tamaños. Y para la sartén, para dentro de casa, estas son con teflón para no rayar en las sartenes cuando haces algo de pescado. Esta es lo mismo para el horno o para una ensalada también, para revolver la ensalada. Es multifunción, como se suele decir, peladores de todos los formatos, porque hay quien le gusta pelar tirando y es otro tipo navaja, ¿no? Además, eso es por gustos, es como los sacacorchos que están por aquí abajo y a veces te preguntan, ¿y cuál es el mejor? Y el mejor es al que estés acostumbrado, el que hayas tenido en casa siempre. Oye, estoy viendo aquí que casi, casi te metes en farmacia, ¿no? Pero esto ya es otra cosa más diferente. Tanos de vacuna, ¿no? Esto es para inyectar salsas. Salsas en asados, eso es. Lo mismo, pues, en un horno, una carne para inyectar, bueno. Sí, sí, sí. Cualquier producto que quieras mejorar el asado y todo. Y ya vemos luego, bueno, pues, cazos, cacetas de todo tipo. Volvemos otra vez a todo lo que es con material que no... Que no raya, que no es agresivo. Unas espátulas de silicona para las tablas de cortar. Esto que se ha estado utilizando hace muy poquito en la época de Semana Santa, las flores famosas. Yo creo que esto es un mundo inacabable. Yo aquí me quedaría todos los días cogiendo, siempre me llevaría algo, me faltarían cosas, ¿no? Me faltaría sitio en casa. Bueno, ya no tengo dónde meter todo esto. La verdad es que esto es la punta de toda la cantidad de cosas que podemos encontrar aquí. Ya habíamos dicho lo que había crecido en atención al público, todo esto. Ustedes, no sé si habrán venido, pero yo creo que es el momento de que vengan aquí a Ferretería del Crucero y poder pasearse por los estantes y poder comprar. Lo que quieran, aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.